El Ayuntamiento de Coen ha convocado un nuevo curso de aplicador de productos fitosanitarios a nivel básico que impartirá a Saja del 19 al 26 de octubre. Esta formación será de 25 horas y se desarrollará en horario de tarde en el Centro de Servicios Sociales. Las personas interesadas pueden inscribirse en el Ayuntamiento o a través de la web municipal. Un curso que es básico tenerlo, porque hoy en día con el tema de los productos fitosanitarios toda la gente que tenga un trocito de campo lo entenderá perfectamente que es reglamentario tener ya este carnet. En definitiva, lo que venimos a poner de hecho hoy aquí es que yo y desde la Concejalía de Agricultura de este Ayuntamiento venimos exigiendo que haya formación y base de ello es que este curso de aplicador de fitosanitarios lo tenga la gente. Es algo informativo, algo muy práctico, algo que debemos de saber hoy ya en el manejo de todos estos productos fitosanitarios y que en definitiva nos tenemos que poner al día con eso.